Bueno, en Emiliano Zapata, Chiapas, elementos del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración auxiliaron a 23 migrantes provenientes de Guatemala, entre ellos 10 menores de edad, luego de que se volcara el camión de carga en el que viajaban, pues ahí están los riesgos, siguen y siguen y pasan los meses a los que están sometidos estos migrantes. Una corte de apelaciones de Estados Unidos falló a favor de México, ordenó revisar la demanda que presentó en contra de ocho fabricantes de armas, informó la canciller Alicia Bárcenas, celebró la decisión y dijo que, pues se trata de una gran noticia, ahora el juez de primera instancia estará obligado a revisar el fondo del asunto. Y en Estados Unidos, con cinco votos a favor y cuatro en contra, el Tribunal Supremo falló a favor del gobierno de Joe Biden para retirar el alambre de púas que colocó el gobierno de Texas en la frontera con México, con el fin de frenar el paso de los migrantes. Francisco Villalobos, saludos, buen día allá en Houston. Gracias Manuel, muchísimas gracias, muy buenos días amigos de Grupo Fórmula, pues bueno, con un fallo de cinco votos a favor, cuatro en contra, la Suprema Corte de la Nación decidió a favor de la administración de Joe Biden, indicando de que la patrulla fronteriza tiene todo el derecho del mundo de poder remover los alambres de púas de calibre militar que tienen ciertas áreas de la frontera, el gobierno de Texas impidiendo el acceso libre de la patrulla fronteriza a estos puntos de la frontera para poder ejercer la Procuraduría de Inmigración y Control de Aduanas y obviamente las leyes de inmigración. Esto es un revés para el gobernador Abbott de Texas, que está obsesionado con desquiciar y hacer la vida imposible a Joe Biden, poniendo este alambre de púas de calibre militar, el tema de las boyas cerca de Eagle Pass, el tratar de bloquear el acceso a parques públicos texanos, a donde se concentran grupos de inmigración cuando cruzan la frontera, patrulla fronteriza para hacer su trabajo, y así, digamos, desquiciar el flujo de por sí ya desquiciado de inmigrantes indocumentados que intentan predominantemente venezolanos buscando asilo político. Con el tema del hambre de púas, ya también falló la Corte Suprema, pero falta que falle la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de esta muralla de boyas que son 300 metros y que muy probablemente también va a fallar a favor de la administración Biden al respecto. Muchas gracias, Francisco.